Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a continuar editando las campañas de email en Mail Inbox. Perfecto, ya estamos aquí, regresamos y aquí tenemos... Pues en esta parte habíamos quedado en el vídeo anterior. Entonces, ahora lo que voy a crear es una segunda campaña. Ya tenemos esta primera secuencia. Ahora voy a crear una segunda secuencia que es para las personas que aún... O bueno, ya esta es para las que no habían visto el webinar. Estas son para las que voy a crear, es para las que ya vieron el webinar. Entonces, crear nuevo. Y la campaña se va a llamar Ya vieron el webinar. Ya vieron el webinar. ¿A qué lista? Bueno, a la misma lista. El segmento... Para los usuarios que hicieron clic en al menos un link. Un link, ok. Y enviar solo a suscriptores actuales y futuro. Listo. Ya tenemos esto aquí y después miramos a ver cómo editamos esto. Ok. Entonces, el primer correo ya no es un correo de bienvenida, obviamente, porque ya tenemos un correo, pero sí necesitamos seguir haciéndole la secuencia. El primer correo fue el de bienvenida y ahora pues le vamos a escribir a esta. Que este va después de haber visto el webinar, ¿no? El primer correo después de que vean el webinar. Si en algún momento de la campaña anterior, que es para las que no han visto el webinar, si en el correo 2 o en el correo 3 o en el 4, hacen clic en el enlace, pues ahí esa secuencia para y se viene inmediatamente a esta otra secuencia, que es la que estoy creando en este momento. Voy a pegar aquí el correo, permiten un momento y confirmo de que estemos grabando. Perfecto, si estamos grabando. Y el asunto aquí sería, gracias. Eliminemos esto. Oye, en fin, en... Vi que asististe al seminario web sobre cómo crear tu propia agencia de marketing digital para obtener mejores ingresos y un estilo de vida envidiable. Recibí varias preguntas y sé que a veces las personas que participan en el webinar no hacen todas las preguntas o comentarios en ese momento, así que quise comunicarme personalmente contigo y ver si hay algo con lo que pueda ayudarte. Si tienes alguna pregunta que quieras hacerme, no dudes en comunicarte a este mi correo electrónico privado. Gracias una vez más por tomar tiempo de tu apretada agenda para ver este correo. Continuaré trabajando duro para brindarte más información increíble sobre este fantástico tema. Te deseo lo mejor, Luis Hernández M. Entonces aquí podemos colocarle, si queremos, creaagencia.com, ¿verdad? Y para desuscribirse de esta lista... Solo haz clic sobre el siguiente link. Para desuscribirse de esta lista, solo haz clic sobre el siguiente link. Listo. Ahí está, le doy clic en hecho. Aquí no tenemos... No es más que una carta de agradecimiento. Nombre de la campaña... Los que... El webinar número uno, esta es la campaña número uno. Aquí con campaña se refiere a correo o no. En este caso que este es el correo número uno de esta campaña. Le damos clic en hecho. Y ya aquí tenemos el primer correo, pero mira, está en pausa. Siempre es bueno mirar aquí que el correo esté activo porque necesitamos... Si no está activo, pues no le va a llegar a las personas ese correo. Listo. Entonces ahora voy a agregar un segundo correo. Este que está aquí, lo copio y lo llevo hasta aquí. No copio. Si copio. No, no lo copio. Copiar. No lo está copiando. Me parece que quedó en el aire. Mi correo no lo está editando. Lo vamos a darle aquí en hecho. Y vamos a editar esto. Vamos a darle esto de aquí. Dios. Al... Al... Dice que... Al... Quiero borrar esto y no me lo permite. ¿Qué puedo hacer aquí? Pues lo que puedo hacer es... Vamos a ver. Vamos a editar y si no me permite copiarlo y borrarlo. Entonces lo que voy a hacer es eliminar esta secuencia. ¿Cierto? Ahorita si ya estoy aquí. Le agrego nuevamente el correo. Vamos a ver qué pasa. Tampoco me permite editarlo. Tampoco me permite editarlo. Bendito sea mi Dios. Se nos bloqueó. Copiar. Vamos a ver si aquí me lo permite pegar. Bueno, aquí se lo está pegando. Bueno, aquí se lo está pegando, pero... Dentro de Mail Inbox no permite pegarlo. Así que lo que voy a hacer entonces es a borrar esto. Y voy a borrar esto también. Bien, y ahora lo que voy aquí es agregar... Dios, esto no era para ahí. Quiero agregar otro bloque de texto. Ese sí lo puedo hacer desde aquí. Perfecto, ahí está. Entonces lo voy a mover. Listo. Aquí está. El asunto... Bueno, no. No puedo decir con todo lo que... Tu objetivo, vamos a ponerlo aquí en tema, tú. El objetivo de este año. Vamos a eliminar esto. Hola, soy Luis Hernández nuevamente. Solo quería saludarte y decir que fue un honor poder compartir algunas ideas geniales con todos los asistentes. Seminaré ayer sobre cómo creas que lo haces. A veces tiene que ser tan difícil. De hecho, puede ser muy divertido. Mejor aún puedo mostrarte lo que necesitas para que lo logres un tiempo. O recorricen que tú también estás seguro después de todo lo que te enseñé en las talleres. Por eso aquí te dejo algo que puede interesarte. Entonces aquí es donde le vamos a mandar a la carta de venta. Oh, yeah. Ok. Aquí sí ya lo voy a mandar a la oferta. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Van a comentar conmigo? ¿Una dirección de cosas? Lo voy a dejar para que se vea. Para que se vea bien ahí. Vamos a ver si puedo aquí editar. No, esto no es lo que quiero editar. Lo que quiero editar es... Desde aquí. Un poco más grande. Un poquito más grande. Más. Eso ahí. Que se vea grande. Si tienes alguna pregunta, no olviden comentar conmigo. Una dirección de correo electrónico es infocreenagencia.com Listo. Está hecho. Pero antes vamos a configurarlo para que se vaya. Vamos a activarlo. Y también vamos a configurarlo para que se vaya. Después de suscribirse al siguiente día. Guardar cambios. Lo adjetivo de este año. Listo. Aquí está de segundo. Está activo ambos. Y ahora sí vamos a agregar un tercer correo. Vamos a buscarlo acá. Última llamada. Copiar. Y este correo. Asunto. No creo que este sea el último llamado. Vamos a ponerle este es el número 3. Algo más agradable. Tengo un lugar para ti. Listo. Lo voy a copiar de aquí. Y lo voy a poner aquí. Y aquí entonces lo vamos a colocar de 20. Los cupos para ingresar a mi curso se están llenando más rápido de lo que esperaba. Pero tengo un lugar para ti porque tengo la sensación de que esto puede beneficiarte. Eso en esto. Estás llenando lo que necesitas para garantizar tus próximas metas de ingresos. Si no lo estás logrando, veamos qué puedo hacer para ayudarte. Te ingresa ahora para obtener más información. Mantener tu cuerpo solo por 24 horas. Pero si no tengo noticias tuya, entonces tendré que dárselo a otra persona. Si estás buscando un entrenamiento que te permita ganar más dinero, no sé que es que es que no hay veces tener más tiempo libre. Aumentar tus ganancias un 200%. Entonces permíteme ayudarte a llevar tu negocio al siguiente nivel. Te deseo lo mejor. Listo. Vamos a eliminar. Perfecto. Perfecto. Está hecho. Bueno. No lo hemos programado. Y está en pausa también. Vamos a activarlo. Listo. Ya está activo. Y ahora el segundo día. Guardar cambios. Gracias a tus activos extraños. Tengo un lugar para ti. Listo. Aquí puedo seguir agregando más correos. Pero por el momento solamente tengo esos tres correos. Puedo agregar tantos como sean necesarios para llevar a las personas a que pasen, a que tomen acción. A que pasen aquí a mi oferta donde yo les voy a estar mostrando cuánto cuesta. O sea, todos los beneficios de mi curso. En qué consiste. Por qué lo dicto. Todas las características del curso. Al final pues lo mando a una oferta que es la que contiene el valor del curso. Y ya ahí pues ellos decidirán si toman o no la oferta. De todas formas aquí puedo crear pues otra cantidad de correos hasta que las personas tomen acción con este correo, con este tipo de correo. Y si no pues habrá que pasarlos a otra lista donde pues nunca han tomado acción a pasar a la carta de venta. Y a eso lo voy a estar mostrando en un siguiente video. Por el momento será todo lo que yo quería enseñarte. ¡Gracias!